Ya estamos en directo, papatsuli. Eso es todo, amigo. Ahora sí, ya. Después de comerte una rica concha, no sé qué te estaba chingando. Un cuernito con jamón. Un cuernito con jamón, güey. ¿Cómo es enfrente de los que tienen hambre, cabrón? No, pues cuál, ya. Por eso ya todo está limpio. Ya bebe un poco de agua, güey. Estamos en la emisión 24. 24, amigo, por fin. Ahí va. Ahí va, ¿no? Por fin, así como diré. Era un número que tenías cabalístico en la mente, 24. Pues, o sea, pensando en... Son 24 semanas que en teoría serían 6 meses. Ya es un rato, ¿no? Pues ya son... Sí son 6 meses. No, o sea, no, son menos. Son menos, pero, o sea, pues sí, o sea, serían... Si lo vemos como que un mes tiene 4 semanas, sí irían 6 meses. Va un poquito menos. Sí, sí, ya son 6 meses, güey. Sí, güey. O sea, ya es un rato, por eso, tío... O sea, ya es una relación de preparatoria, güey. Ya, no, no, y ya es de las largas, güey. Sí, 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 exacto. No, es que ya sí, güey, ya llevo... No, ya, 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 sí llevo 6 meses. No mames, güey, es como aguanta, ¿no? No, no mames, qué pedido, ¿cómo le hicieron? Sí, exacto, güey. Así, así. Pues es la emisión 24 de Departamentos. Estamos en vivo vía Facebook Live en diagonal... ¡Ay, güey! Quité la imagen. Diagonal Gástrico en Facebook. Ahí pueden comunicarse con nosotros en el pequeño chat que está por ahí. También en Twitter en arroba elgástrico. Este maestro que está aquí es Juan Cristian. Arroba Alfaro de la Luz en todas las redes sociales. Y yo soy arroba Rogalanerre en Twitter nada más. Ahora sí. Ahora sí. ¿A qué nos arrancamos? Hay muchas cosas... Siempre hay muchas cosas. Vaya cosillas, ¿no? Vaya cosillas. Le damos variedad y empezamos con música esta vez porque siempre empezamos con cine o con series, ¿no? Sí, sí, sí. Me parece bien. Me parece bien. ¿Con qué te quieres arrancar? Tenías un par. No te quisiera agarrar en curva, entonces vámonos con este... Pues no es música tal cual, ¿verdad? Es más bien es un músico. Nick Cave, que con la noticia, ¿no? De que va a sacar una novela gráfica que se va a llamar Mercy on Me, que en realidad no lo saca él. Lo saca un escritor que se llama Reinhard Kleist, que hizo la biografía de Johnny Cash no hace mucho. Y pues esta novela gráfica va de varias etapas en la vida de Nick Cave, ¿no? Desde cuando era como un morrillo extraño, introvertido, genio loco, hasta pues la onda de The Backseeds, ¿no? No sé si va a llegar un punto en donde empiecen a clavarse también como en la parte de los crooners, ¿no? Ya ves que en esta época de los ochentas, noventas, era como la triada divina, ¿no? Era Nick Cave, Tom Waits y Jim Jarmusch, ¿no? Era como los tres poetas malditos, no sé cómo llamarlos, que estaban súper clavados como crooners. O sea, era como una pandilla. Debo aceptar que nunca he sido fan de Nick Cave, al menos en la música. Entonces, como escribe, sé que, vamos, es como cualquier otra cosa en la vida, ¿no? Aunque no todo te gusta o no todo le entras. Pero sí, como él escribe, sé que lo reconocen como un buen letrista, pero nunca le he entrado. Le quise entrar con el, cuando sacó, creo que fue en 2004, una canción que se llama Dick Lazarus Dick. Ah, ya. Y me gusta y dije, órale, esto sí me gusta de Nick Cave. Y después dije, creo que no. Pues Grinderman creo que puede ser una buena manera de escuchar a Nick Cave. Porque es rock and roll así, súper marrano, ¿no? O sea, mucha distorsión y mucha intensidad y mucha dinámica en las canciones. Entonces, The Bad Seeds, pues sí, es como más, no sé cómo describirlo, güey. Es un sonido más clavado, güey. Sí, sí tiene que gustarte como, ¿qué podría ser? Como spoken word hasta cierto punto, ¿puede ser esto? Es que justo esta canción es de Nick Cave and The Bad Seeds. O Nick Cave solo. Es que sí, casi todo lo que he escuchado de Nick Cave es más hablado, güey. Es como ir con un poquito, con un fondo musical, a lo mejor un poco del coro. Pero sí, no, en realidad yo soy, creo que el menos indicado para decir algo acerca de Nick Cave. Más que no le he entrado lo suficiente como para, vamos, no sé mucho él. Pero cuéntanos más de la novela gráfica. Pues básicamente es sobre eso. Estas dos etapas en las que, o sea, principalmente, ¿no? Va esta etapa de cuando es niño y hasta la etapa donde tenía sus bandas. Tigo, a mí me gustaría ver esta onda de los ochentas, noventas, cuando convivía mucho con Jim Jarmusch y convivía mucho con Tom Waits. Creo que sería interesante ver esos diálogos imaginados por Reinhard Kleist, ¿no? Y que al final del día Nick Cave está probando, está, o sea, dando su visto bueno a este trabajo, ¿no? De hecho, hoy salió una especie de teaser, una especie de video donde puedes ver un poco el estilo del dibujo, del trazo. Que, o sea, fans de los cómics, si existe alguno que nos esté viendo, disculpen por lo que voy a decir. Pero el estilo se me hace muy, muy como The Sin City, ¿no? O sea, mucho blanco y negro. Y trazos, trazos muy duros. Estamos viendo en pantalla justo y se ve ahí lo rojito en la sangre, que es lo único que... Sí, y trazos muy fuertes, ¿no? Muy contundentes. Y pues digo, creo que vale la pena, no sé cuánto vaya a costar, no estoy seguro cuándo va a salir. Pero creo que valdría la pena darse la oportunidad de, si te gustan las novelas gráficas, buscarlo, comprarlo y leerlo, ¿no? O también descargarlo. Supongo que saldrá una versión para iPad, Kindle o lo que sea que utilice alguien en su... Como su fuente principal de, este, no sé, libros virtuales. Sí, a ver, no viene ninguna fecha. No, no hay ninguna fecha aún. No, solo salió este teasercillo, ya con un poquito más de... de qué va esto, ¿no? Y pues recordemos que Nick Cave es un... es como un, este... es un Adonis, güey. Porque... pues se ligó a Kylie Minogue. Pues sí, sencillo. O sea, creo que no es para ser menos, ¿no? O sea, no cualquiera anda con una mujer de esa envergadura. Sí, es un güey muy interesante, justo con mucho verbo. Entonces, y Kylie Minogue, pues es una chica que no es nada vacía, güey. Por mucho que podamos ver su música pop, es una vieja como bien completa y que ha hecho muchas declaraciones inteligentes. Entonces, vamos, se la sabe y Nick Cave, pues... Pues se la sabe. Pues sí, el que no conozca su música en realidad no lo hace... Es una persona bien valiosa para la cultura pop y para todo este pedo. Vamos, hablar con Jim Jarmusch como... ya de textos y eso, ¿no? Es como que algo que... a veces engrandecemos a las personas, pero en realidad este güey sí es bueno, ¿no? Es un güey cabrón. Pues sí, sí, es de estas personas subvaloradas en el mundo popular, sobrevaloradas en el nicho que... al que pertenece, ¿no? Es un... es un... es un... un este... un caso curioso, el de Nick Cave. Sí, Nick Cave, ahí tiene Nick Cave. Eso, con eso empezamos. La primera recomendación del día de hoy es esta novela gráfica próxima a salir de Nick Cave. Y... ¿quieres hablar de más música? Pues... ¿viste que este... oye, hubo muchas declaraciones de Sam Vincent? No leí los de Sam Vincent, pero vi la... la... la canción que presentó en Japón. Ya, yo... O sea, yo... En Japón. Ok, yo... la verdad no escuché la canción, yo solo vi que... o sea, como que... No recuerdo si la nota la vi en Spin. No, no fue en Spin, en Pitchfork debió haber sido. Eh... y decía que... pues... por ahí... que... bromeaba con que este disco es un disco de rompimiento, ¿no? De... de esta etapa que... Que estuvo con... Ajá, exacto, ¿no? Porque pues andaban en su etapa con... en un... un tiempo con Cara de Lavín y se separaron. Y de hecho en una de las canciones Cara de Lavín canta coros y de hecho mencionan que... este... pues no va a salir el crédito de Cara de Lavín en... en la canción, ¿no? Es algo así como... monkey face o algo así es... este... quien va a salir ahí con el crédito de... de la canción, güey. Y bueno, nada más eso. Sí. Qué culera. Pues es que ahorita anda con... bueno, no sé si anda todavía con ella, pero estaba saliendo con Kirsten Stewart, ¿no? Se supone. Aparte su... su espectáculo está bien bueno. Lo que pudimos ver en... en... en Japón... Eh... llevó un... un espectáculo completo. Ahora te lo enseño. A ver. Un usuario en Twitter que se hace llamar Kyo. Como Kyo Kusanagi de las maquinitas de King of Fighters. Ahorita, ahorita... Espérame, déjame. Primero les pongo la página. La página de... este vato. Bueno, primero les voy a poner... la página de... Gástrico. Que es donde tenemos... La notita. Ajá, exactamente. Exactamente. Aquí está. A ver si la ven por aquí. Abajo a la derecha vamos a entrar ahí. Ustedes pueden accesar cuando quieran a Gástrico y pues ver todas las notas que... Digo, pueden encontrar en varios sitios. La ventaja de Gástrico es que hay una curaduría. O sea, te encuentras tanto notas como... Que pueden estar en... este... En Spin, como pueden estar en Pitchfork, como pueden estar en Stereogon, ¿no? Y todo esto, pues, sin tener que estar navegando en diferentes páginas. Lo puedes encontrar todo en Gástrico.tv. También pueden ver ahí departamentos. Si les gustó, se lo perdieron. Y... Digo, ahorita no, porque no tenemos escenas. Pero... Cuando regrese escenas, pueden ahí encontrar... Pronto. En septiembre lo tendrán. Y justo lo que decías, Cristian. Pues esto sirve más como de partners. Tener información de... De todos lados y de todo tipo. Al menos de la línea editorial que tenemos. Y, pues, vamos. No solo es Pitchfork. O no solo es... Stereogon o Consequence of Sound. O Indie Rocks. O Marvin. No, yo qué sé, ¿no? Sí, sí. Es todo esto. Y... Es una curaduría que la encuentras... Aquí mismo. Y, pues, de aquí a todas partes. Como dice... En la página. Ahí estamos viendo en pantalla... Este video. Le voy a poner play. Es el de... St. Vincent con... Con su canción. No vamos a poner la canción porque... Nos tiran. Pues ponle que no nos tiran. Pero se va a hacer un desmadre. Pero si pueden buscarlo. Entren a gastrico.tv. Como lo vimos. Y está el... Ahí mismo. En el perfil. Ahorita yo estoy en la página de este güey. Del vato de... Que está... Que lo posteó. Que es un japonés. Y él tiene más videos. Es como un super fan de... De St. Vincent. Y tiene más videos. Y donde... Muestra un poco del show que trae. Que básicamente ya está parada en una plataforma. Con unas pantallas atrás. Y, pues, es un show muy sexy, ¿no? Ya sale con medias. Un como... Leotardillo ahí. Y en todo. Sí, ahorita trae una onda muy... Este... Como... No sé cómo llamarlo. O sea, muy seductora, ¿no? Incluso, no sé si... Yo lo vi aquí en la página de este güey. Bueno, en uno de los videos que sacó del festival. Y hay un... Una animación. Donde ella se ve... Abriendo las piernas. Y se le ve la ropa interior. De color negro. Y se hace un zoom a la ropa interior. Y se vuelve a hacer un loop, ¿no? Después se vuelve a salir su cara. Abre las piernas. Un poco como Bajos Instintos. Sí, sí. Bueno, aquí ya no vemos más de St. Vincent. Pero... Básicamente es eso. Entonces, este... Bueno. Ella estuvo presentando su nueva canción. Justo por lo que traías a... A colación. A esta chica. Como dirían los señores. Sí, pues ya es de las promesas de otoño. No hay todavía fecha de lanzamiento de su disco. Pero, o sea, este año se estrena. Y en otoño, ¿no? O sea, ya no falta mucho. No tenemos el beso del día. Y también habría escrito que va a dirigir una película. Que no sé qué tal... También la de... El retrato de Dorian Gray. Yo, la verdad... Ya había sacado ella un... Ajá. Ya había sacado yo un cortometraje de terror. Que sinceramente no lo he podido ver. No lo he encontrado. Y se ve que... Pues le está gustando este lado de la actuación. Bueno, más bien este lado de este... De lo creativo, ¿no? De la onda audiovisual. Ya había... Este es uno de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? El corto que hizo. Ella dirigió. No estoy seguro. No sé si era un corto o era un largo. Pero era sobre Alicia en el País de las Maravillas. Yo, te digo, solo recuerdo que eran siete cortos. Y ella estaba haciendo uno de esos cortos para un... O sea, en una película de terror. Pero no he tenido la suerte de... O oportunidad de encontrarlo o verlo. Pero pues sí, anda con todo esta chica, ¿no? O sea... Pero es que es muy buena, güey. Y conforme va pasando el tiempo, va creciendo. Creo que se va haciendo más... O sea, más buena. Y va sacando todo lo... No nada más la música, ¿no? Como que empieza a decir, güey. Puede hacer esto, puede hacer lo otro. Y lo hace bien, güey. Entonces... No sé. A mí me parece una buena artista, güey. Está bien chingón lo que hace... Lo que ha hecho, al menos en los últimos años. Vamos, para que también David Burns se acercara con ella. Bueno, o se acercaran mutuamente y sacaran un proyecto. Pues David Burns es... Pues es justo... Ay, ¿cómo se llamaba su banda? Se me fue. Talking Heads. Talking Heads. Los Talking Heads, güey. Y como los... Cuando salieron los Talking Heads, estaba muriendo el punk. Y se les hacía como los artsy, ¿no? Artsy, faxies. The faggot. Y era un movimiento muy criticado, pero a la vez era muy... Pues muy de escena, güey. Muy de... Sí, pues sí. El arte, lo nuevo, lo que viene entrando. Entonces esta vieja, yo creo que está muy en esa escuela, güey. Y en esos pedos de la música y de todo lo demás, güey. Annie Clark. Viene Annie Clark. Entonces, sí. La canción es nueva. Se llama LA. Pueden escuchar... Pueden verla en... En Gástrico.tv. Ahí vamos a poner. Y pues... También no dejen de escuchar su... El otro sencillo que tenía. New York. Bien grabado. Y pues digo, no dudemos que en poco tiempo esa canción ya esté... Para descargarse, ¿no? O para streamearse de alguna manera. Pues New York ya está para streamear. Pero LA... Pero digo esta, LA. LA todavía no. No crees que vaya... O sea, eso no lo leí, pero... Digo, si una se llama New York y otra se llama LA, ¿no? Será un tema acá como... O sea, si es de rompimiento, drogas y bla, bla. Será como historias de cada estado en donde estuvo, en lo que hizo. No sé. Habrá que ver. Es que estaría chingón, ¿no? Ojalá hubiera salido como... Como el disco de Gordy que salió con la mitad de los Prince of Stone Age. Así ya podríamos ver si tenemos... Tres canciones, ¿no? Tres canciones nada más. Cuatro canciones creo, güey. O sea, el lado B, básicamente. Sí, pues todo el lado B y... Pero bueno, sí. O sea, si hubiera pasado eso con St. Vincent, al menos tendríamos los títulos y podríamos saber si su narrativa de disco va a ser como de... Ahora, no sé, Nashville, güey. Pero más bien, si es de rompimientos, no creo que estuviera hablando de eso con su morra y todo eso, ¿no? Bueno, ¿quién sabe, güey? O sea, güey, hay gente muy frita en este mundo. ¿Qué te puedo decir yo? Bueno, entonces, justo pasando a lo que estábamos hablando, sí, sí, sí viste que se filtró el lado B del Villains, del Villanos de Queens of the Stone Age. Sí, güey. Me estoy preguntando, ¿cuánto costará ese disco ahorita? Pues Gordy yo lo vi en... O sea, Gordy estuvo mandando mensajes por Facebook porque salió su disco. Son de diferentes disqueras, uno es de Matador y otro es de... No me acuerdo cuál otra. Entonces, ni siquiera es por las disqueras que se confundieron, fue la maquila, güey. Sí, tal cual, pues sí. Que contratan el mismo servicio de las disqueras, esas dos disqueras al menos. Y Gordy estaba poniendo... Oigan, ¿ya escucharon esto? Y compartió la nota que en ese momento fue una exclusiva de... Bueno, lo sacó primero Pitchwork. Y decía que justo cuatro temas, pues ya los pudo escuchar la gente del que lo pudo comprar, el de Gordy, y cuatro temas de los Queens of the Stone Age que ya vienen por ahí. Y ella estaba ofreciendo 20 dólares. Dice, quien tenga ese disco, les doy 20 dólares. Así como... Nadie. Lo que pasa es que... Nadie, güey. Gordy no es... Es una artista nueva, ¿no? Es una chica nueva. No, pero independientemente de eso, o sea, güey, ese disco va a valer un chingo, cabrón. ¿Crees? O sea, por supuesto, güey, ese es un error de maquila. No, porque es una radeza, güey. Son esas cosas... Exacto, ese es el punto. Ese es el punto del coleccionismo, coleccionar cosas, güey. Que sean extrañas, que sean raras. O sea, es como... O sea, por ejemplo, ahorita un disco ruso... Un disco bootleg ruso, que por lo regular lo hacían en... En este... Radiografías de personas. Ahí hacían los surcos. O sea, cuesta por lo menos 100 dólares, güey. O sea... 100 dólares. Y de lo que tenga, ¿sabes? O sea, no importa que tenga. El punto es que no hay tantos... Este... Tantas copias de ese estilo, ¿no? Hechas de esa manera. Lo mismo con el de Gordy. O sea, ¿cuánto pudo haber sido su tiraje? Y cuántos... Y cuántos de esos... Ajá, y aparte de esos, ¿cuántos se vendieron en preventa, güey? Porque no creo que el disco... Fue un tiraje muy grande, pero solamente la cagaron con algunos discos. O sea, habrá que ahondar más en esa nota. Pero por supuesto, güey, que eso va a valer un chingo en unos años, güey. O ahorita incluso. O sea, es algo muy de fan, tal cual. O sea, muy de... Yo lo tengo y nadie más. Es como... Si eres un fan de Queens, pues, güey... Va a ser como la joya de la corona. Porque no hay manera de que lo... O sea, es muy difícil que alguien más lo tenga. Ese es el punto de coleccionismo. Y no me refiero a los viniles únicamente o exclusivamente, ¿no? También algo más frito, que son las estampillas. También es eso. O sea, lo que hace que sean mucho más caras las estampillas para los gringos. Sí. Que son los que más compran eso. Es que sea una estampilla mal impresa. ¿Por qué? Porque existen, no sé, cien en el mundo de un tiraje de diez mil. Que solo esos cien de ese tiraje salieron mal por X o Y razón, ¿no? O sea, eso es lo que le da el valor a las cosas. No se tiene razón. Lo extraño. Lo raro del disco, pues, sí. Justo estamos viendo la partada, la nota de Pitchford, que fue el primer medio que lo lanzó ese día. Y digo, hay una réplica de muchos más. Pero justo Gordy, pues, es una australiana que es nueva, que es muy buena. Pero que, vamos, nada que ver con los Queens of the Stone Age, ¿no? Ni en fama, ni en trayectoria, ni en nada, ¿no? Entonces ella decía que, pues, que sí, sabía que el disco iba a salir la misma semana que el de ella, por supuesto. Pero, pues, nunca se imaginó que iba a haber el cagón. Pues, nada que ver. De eso, ¿no? Y digo, no es problema de ella, ni es problema de la disquera. Realmente es problema de la maquila, güey. Y ahora ya se van a hacer, pues, un objeto coleccionable, güey. O sea, ya, ya lo es. Así. Así, pum, en un segundo. La Gordy. La Gordy. Ese está bueno. ¿Tú querías hablar de los Grizzly Bear, no? Sí, ya, por fin, por fin, por fin. Ya el viernes salió el disco, al fin. Y al menos a mí no me decepciona. Sí, me gustó la evolución de su sonido. Porque se metieron un poquito, o sea, están un poquito más progresivos. Pensándolo como en, ¿ubicas a Robert Wyatt? Ajá. Se me hace como lo que hacía con su banda, este, en los setentas, un poquito. De repente algunos sonidos. The Soft Machine, por ahí, más o menos me suena eso. Este, me gusta que juegan otra vez. O, además, están jugando un poco con más, un poco más con sonidos electrónicos. Y me gusta que las voces siguen respetándose y haciendo estos juegos entre los dos vocalistas. Y las armonías que se hacen entre toda la banda. Y creo que es un buen regreso para esta banda. Y me parece que es un disco actual. O sea, que si lo escucha algún chavillo no iniciado, le va a gustar. O sea, no siento que sea uno de estos discos que ya escuchas porque te gusta la banda, ¿no? Sino que realmente es un disco que todavía puede escuchar a alguien que no tiene una idea. Y sí jalar más, más gente. Grizzly Bear, sí. Sí, mi opinión. A mí me gusta. Siempre, desde que hace unos, no sé, cuatro discos me ha gustado. Y, pero sí, es una banda que es como de fans. O sea, como que no, no, no conozco a nadie que me haya dicho. Oye, güey, le acabo de entrar a Grizzly Bear. Ajá. No, la neta no conozco a nadie. Pero sí, desde que pudimos escuchar todo lo que, lo que están haciendo en, pues al menos en los videos y en los, en los sencillos que pudimos escuchar antes del disco. Yo no le he entrado al disco completo. Ajá. Pero lo último que escuché de ellos fue este, este video que estamos viendo justo en pantalla, que es para Morning Sound. Y es muy bueno, güey, o sea, las canciones son muy buenas, son, a mí me parecen bastante, son, son pop, güey, ¿no? O sea, no son, no son nada increíble, pero son, están muy bien hechas, güey, están muy bien compuestas. Y son, todas tienen gancho, al menos todos los que lanzaron como sencillos. No sé el disco, pero los sencillos creo que fueron muy bien escogidos, güey. Tienen una, un, un buen gancho, está muy chingón. Eso, eso viene también. Y no sé si coincide o no, aunque en mi cabeza están, son los, los asocio, güey. ¿Qué pasó? ¿Viste una, una abeja se metió a tu cuarto? Sí, hay un mosquillo por ahí. Ja, ja. Te va a chingar en la noche. Sí, lo estoy pensando, güey. No sé si, no tiene nada que ver uno con el otro, ¿no? Pero asocio mucho Fleet Foxes con Grizzly Bear. Sí, no tiene nada que ver. No, nada, nada que ver. O sea, solo, 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 solo porque salieron más o menos en la misma época. Yo creo que es eso, es como, pero solo eso. Es como asocio de Killers con Block Party. Y no sé, el pedo medio, el pedo folky, ¿no? Porque igual, pues, son guitarritas y, pero es, es muy distinta la forma en que tocan la guitarra los dos guitarristas principales. No, la música entera creo que de Fleet Foxes y de Grizzly Bear. Y justo me vino a la cabeza este buen disco que lanza Grizzly Bear, al menos, bueno, sencillos. Con el regreso de Fleet Foxes después de haberse separado, ¿no? Que, que también es interesante, güey. No sé, a mí, no sé si pudiste escuchar algo de los Fleet Foxes últimamente. No, 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 no es una banda que esté en mi radar. ¿De plano? ¿No te gustó? De plano. Pues, o sea, no, no tengo un referente, amigo. O sea, no, no le, no le entré cuando le tuve que haber entrado y ya me da flojera escuchar algo de ellos. Hay, hay un podcast que se llama, eh, Song Exploder. Es muy bueno, ahí luego búscalo, así, Song Exploder, tal cual lo puedes buscar. Y ahí van generalmente muchos artistas conocidos y hablan sobre una canción y cómo la, cómo la compusieron, cómo la grabaron, en qué estaban pensando. Todo lo que hacen en su proceso creativo, güey. Fueron los de Fleet Foxes, fue el vocalista. Y la música la escuchas, pues, bonita, padre, ¿no? Si eres, no tienes nada, a mí no me parece impresionante, pero me parece muy buena. Y ahí te das cuenta justo cómo la creatividad de este cabrón está, o sea, entiendo por qué hay mucha gente con, que es más allá del hype, güey. Es más allá de, de, ah, no, sí, no mames, Fleet Foxes regresó, ¿no? Creo que sí es un güey que hace muy buena música y que sabe, o sea, el güey está muy metido en el pedo de las capas y de la producción. Que a veces tú ni te das cuenta y llega algo increíble, como lo que hizo Fleet Foxes con este nuevo disco. Bueno, pero volvamos a Grizzly Bear, que es el que nos trajo hacia esta, esta conversación. Después de ver unas nalguitas ahí que les pegaban en el video. Sí, güey. Pues básicamente es eso, o sea, una, una, un disco que vale la pena darse ahí un, una oportunidad. Printed Dreams, ¿eh? Algo, sí, y digo, que me gusta que no suena a, o sea, como un refrito de ellos mismos. O sea, sí siento que trataron de proponer algo nuevo con este disco. O sea, muy válido. Digo, igual muy válido las bandas que encuentran su fórmula y la siguen infinitamente. Pero, pues, digo, si tienes... ¿Sabes qué me pasa con justo eso que estás nombrando? Bandas que encuentran su fórmula, digo, podemos decir muchas, ¿no? Pero una reciente que yo, no sé si, no sé si ya me cagó un poco, güey. Pero... The War on Drugs, güey. Ah, ya. ¿Neta? No escuché el nuevo. Siento que muy rápido, güey. Todavía no sale el nuevo, pero ya están los sencillos. Un chingo. Sale este viernes. Pero siento que ya se autocoberea, güey. O sea, después, el disco pasado fue como un madrazo para mucha gente, ¿no? Muchos medios lo pusieron el número uno del año. Creo que tiene dos años o tres. Dos años, creo. No, tres. Y... Y, pues, si lo escuchas y dices, oh, él está bonito, todo, ¿no? Si esperas grandes guitarras y todo esto, pues no las vas a encontrar ahí. Pero, vamos. The War on Drugs tiene ese estilo. Y este disco, güey, aparte de que ya compartieron como un chingo de sencillos antes de que saliera, llega el punto en el que digo, no mames, todo se oye igual con The War on Drugs, güey. Y así, pues, ya sabes, la banda. Así que, no, pues, es que así suenan ellos. ¿Por qué querría algo diferente? Y, pues, sí, a lo mejor tienen razón, güey. Pero, no sé, justo es como una banda que tiene un estilo muy marcado, pero siento que es... Pues, como que encontraron la formulita y dijeron, ah, pues, así pegó, pues, así le vamos a hacer. Y, sinceramente, este año no creo que sea el disco número... Vamos, yo creo que no va a estar ni en el top 10, güey. Pero, pues, ahí está la onda con los War on Drugs. Y, digo, hablando de... Uncol igual sacó un nuevo disco que se llama The Wrath, parte 1. Y, a mí sí me gustó un chingo. De hecho, me sonó más a Massive Attack, este disco de Uncol, que a Uncol Planeta. Está brutal, o sea, sigue sonando a ellos, a este... Pues, no sé cómo llamarlo, güey. O sea, de verdad que no tengo idea de cómo describir la música de Uncol. Pero algo que se me hizo igual muy interesante fue que sacaron el disco dos veces, por así decirlo. O sea, tienes 11 canciones, si no me equivoco, con voz. Y 11 canciones con la versión instrumental de estas canciones. Se me hace muy... Exacto, muy atrevido de su parte. Y, güey, o sea... No, 15 canciones son. De 15 canciones, o sea, me mamaron 12, güey. Neta, son de plano. O sea, pero igual, o sea, suena a ellos, ¿no? ¿Sabes? Suena a... 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 A estas colaboraciones que llegó a hacer con... Ah, me cae que sonrían los hombres. O sea, suena... Suena a Uncol, güey, de hace 10 años. Pero suena muy bien. O sea, saben perfectamente qué es lo que funciona en su sonido y... Y lo saben explotar. O sea, no... A mí no se me hizo nada aburrido y me parece un... O sea, para los viejitos que les sigue gustando ese estilo. O de música. Es que es una banda muy vieja. Bueno, para nosotros es... Es justo de las épocas en las que... De nosotros, ¿no? Es un... Uncol es como de los noventas. No sé si se formó en el noventa y cuatro o noventa y tres. Pero... Sí, no sé. Tiene muchos años. Ahí viene The Road, parte uno. Sí. Que saldrá en un parte dos. Seguramente. Quién sabe cuándo, pero sí. Pues... Y... ¿Hace cuándo sacaron disco hace como cuatro años? Sí, como cuatro años. Ya he tenido un rato que no habían sacado disco. Ahorita te digo exactamente. No, ¿cuáles cuatro años? ¿Más? ¿Siete años? Menos. Siete años, güey. O sea, un disco de estudio, siete años. Y sabes qué es lo cagado también? La edición especial viene con una USB. O sea, eso se me hace... Se me hace, pues, con el disco, güey. O sea, se me hace... O sea, viene... Te venden el CD y está el bundle con la USB. O el vinil con el bundle. Pero eso tiene como diez años que lo intentaron, ¿no? Exacto, güey. Exactamente, güey. Exacto. Eso está muy cagado también. Es como... Anacrónicos. Como... Chavos. No, no. No, ni siquiera. Más bien es como de, güey, si sacan discos en cassette, güey, si sacan discos en vinil, ¿por qué, vergas? No vamos a sacarlo en USB. O sea, si ya... O sea, bandas que están editando muchos discos en cassette, güey. O sea, se me hace como... Tal vez es como el... Vamos a ser irónicos, güey. Si están con sus pinches mames. Porque también sale la edición en cassette, evidentemente. Entonces, sí, como de va... Formatos muertos, pues, ahí les va también su USB. Que se agotó, güey. Hay una página que se llama pledgemusic.com. Donde tú puedes apoyar a tus artistas comprando ediciones especiales. O boletos. O ayudándoles a armar conciertos. O sea, todo lo que tenga que ver con tu artista favorito. Ellos publican esto. Es como un... Como un... Este... Kickstarter. Pero, pues, de músicos, ¿no? De música. Y ahí en este pledgemusic, pues, están todas estas versiones. Y también un chingo de sencillos, ¿no? Viniles de color, güey. Las ediciones en USB. Los cassettes. Justo lo voy a poner para que la vean. Ahí está. La versión de Onco, justo. Cuesta nada más dos mil... Casi dos mil trescientos pesos. Ah, pero ahí tú estás viendo un sencillo, güey, con USB. Ese está manchadísimo. Este es el mundo part one. Ah, bueno. No, dice el USB. Ah, sí, tiene razón. Es con el sencillo. Sí, el vinil está como en setecientos pesos. Y cientos y cacho. Mira, a ver. Así que lo va a... Cowboys. ¿Y sabes qué es lo más chido? Este... Hasta abajo, los cassettes, son los que están agotados, güey. O sea... No sé, eso habla... No sé qué significa. Ya no queda, sí, es cierto. O sea, eso es lo que está sold out. No sé cuántos hayan sacado, pero se acabó, ¿no? Se acabaron los cassettes. Está curioso. Está cagado que... Ah, ya lo sacó poquititos, ¿no? Pues sí, pero igual es como... Ah, límite, perdón. La nostalgia está cabrona. Dice que ciento veinte. Bueno, al menos, sí. Los que están ya... Los que estamos viendo en pantalla, estos que estoy marcando, eran ciento veinte nada más. Ciento treinta y siete pesitos cada uno. Y pues ya no hay, güey. Ya no hay. El purple, el orange y el green. Esos mendigos de... Bueno, Uncle. Ese mendigo. Son dos, ¿no? No, estoy seguro. Según yo es uno. Según yo son dos, güey. No la quiero cagar. Pero pues sí. Básicamente ahí está el nuevo disco de Uncle, que, pues digo, es más de lo mismo, pero viene hecho, güey. O sea, neta, la producción está brutal. Los sonidos súper bien trabajados. Lo mismo. O sea, a mí me gusta mucho que en la música haya dinámica, ¿no? Que suba y que baje, que de repente exploten los sonidos, de repente sean muy silenciosos y que te creen las dos veras. Y que juegan mucho con los bajos. Y este disco es así, o sea, insisto, de 15 canciones, 12 me parecieron así brillantes. Que digo, al final del día no soy nadie, pero... Bueno, pero pues estamos diciendo porque son cosas chidas, ¿no? Entonces estaría padre que si lo escuchan, si coincide que lo escuchan también con nosotros, pues... Pues que lo compartan, ¿no? Sí, sí. Ay, se me olvidó cómo se llamaba la película que te estaba platicando hace rato. Ah, ¿quieres que nos vayamos con The Killing of a Secret Deer? Ah, exactamente, The Killing of a Secret Deer. Muy bien. Pues, os pongo un poco... Pues, digo, no sabemos. The Lobster es una cosa brutal. Estamos hablando de la nueva película de Yorgos Lantimos. Lantimos. Es un director, suponemos que griego. Habrá que corroborarlo. Que hizo esta película de The Lobster con un Colin Farrell que, pues, mucha gente ya no lo puede tomar en serio. Ya no les parece un buen actor. No sé, yo tengo esa impresión de que ya mucha gente no lo... O sea, antes, hace 15 años, cuando recién salió el vato, pues, lo mamaba bien cabrón, pero... Yo nunca lo vi más que en películas de acción, así de SWAT. Pero la gente lo quería ver, güey. Y ahora siento que no... O sea, como que ya no tiene ese jale, ¿no? Y supongo que por eso igual alcanzó en su momento a este director para hacer la película The Lobster, que es una película muy rara donde Colin Farrell quiere hacerse una langosta, ¿no? O sea, es un mundo... ¿Cómo lo podemos llamar? ¿Distópico? Pues sí, es un... Es que es... A mí no me encantó porque me dio un poco de cosa, güey. Es muy buena, güey. Sí, sí te transmite algo, güey. Pero la verdad no es como muy mi humor. Pero sí fue una película bastante sonada, güey. Y fue con la que justo este güey, Colin Farrell, regresó y en un papel... Yo creo que muy distinto a lo que... A lo que hacía, ¿no? Sí, sí, sí. Iba a compararlo con su chamba en Brujas, pero no, sí tienes razón. Sí es otra cuestión completamente distinta. Vamos a poner el trailer de The Lobster para que se dé una idea. Iba a poner el otro, pero ahorita ponemos el de la nueva película. Pero con The Lobster... Es algo muy extraño, güey. Si alguien la ha visto, pueden comunicarse con nosotros vía Facebook Live, que estamos en este momento, que es... Diagonal Gástrico o vía Twitter en... Arroba El Gástrico. Vamos a quitar este pinche anuncio. Y mientras vemos el trailer de... Esto es Colin Farrell después de años... Años después de su ad y de estar mamado y todo eso. Más viejo, evidentemente. Y esto fue... Cómo llegó con Lántimos, ¿no? Ajá. A trabajar en The Lobster. Algo muy, muy extraño. Sí, es un griego. De Atenas. Yorgos Lántimos. Bueno, esto fue lo primero que pasó con él. Y vamos ahora sí al trailer de la nueva película. Que se ve más oscura aún, pero creo que es más como me agradan las cosas. No sé. Esto es... The Killing of a Sacred Deer. Y creo que vale mucho la pena. Aquí... Desde donde lo veo. En esta película, pues se vuelve a unir con Colin Farrell. Y en esta película, Colin Farrell se llama Stephen y es un cirujano que lo obligan a hacer un sacrificio inimaginable, ¿no? Este... No sé cuál es el sacrificio. Solo estoy viendo las imágenes. Básicamente creo que lo que yo entendí creo que es que la chica que vimos en el trailer que estamos viendo muere o queda inválida. y el muchachito de Dunkirk el que se muere en la... en la... en la parte del mar. El muchachín. El francés. Lo maldice, güey. Le lanza como una maldición y... Ah, claro. Y todos sus... sus pacientes de ahí en adelante de este cirujano tan cabrón se empiezan a hacer este... discapacitados, güey. De la cintura para abajo. Todos. Entonces es algo... No sé. Se ve muy extraño al menos en el trailer. No te dice mucho. Solamente que es un... un thriller psicológico mucho como lo que hace este güey Lantimos, ¿no? Entonces se ve bien interesante. Sí, y que... O sea, veo que le gusta revivir a artistas pues como un poco en decadencia, ¿no? O sea, aparece Nicole Kidman que también tuvo su boom hace como 10 años que ya tiene un rato que no es como tan referente de las películas este... pues... colibudenses. y Alicia Silverstone que también está padre verla... Alicia Silverstone no sé hace cuánto que no la veo, güey. Yo tampoco... Tampoco sé qué tanto salga en esta película que por lo que entiendo sale como la mamá de este chico de este... del... del que la hacía de francés aquí se llama Martin. Habrá que ver. Habrá que ver qué... qué pasa. Se ve buena. Al momento no tenemos nada más que eso, ¿no? Pues, o sea, tiene... sí tiene clasificación C. por contenido violento y sexual. Este... pues, bueno. Básicamente... Eso es lo que viene. Eso... Y justo hablando de Nicole Kidman... Bueno, antes de que pasemos a la de Soderbergh... ¿o quieres... ¿quieres hablar de la de Soderbergh? Que mucho... le dieron mucho vuelo en otros lados. Pues, date... Yo la verdad es que no... no sé si la quiero ver. La de Soderbergh. Sí, la... ¿cómo se llama? La de este... Logan... Logan... Lucky Logan, ¿no? Logan Lucky. Pues, es otra película de este... pues, de... de un golpe, ¿no? Que le encantan hacer esas películas a Soderbergh. Y con un chingo de talento súper cabrón. Sí, pues, Channing Tatum ya de entrada, ¿no? Pues, también este... El que trae la película... Sí, pero aquí quien trae la carga de la película es Channing Tatum. O sea, es... Y yo creo que también Daniel Craig. ¿Sí crees? Habrá que verla. Es que Daniel Craig... Lo que pasa es que hace poquito... Bueno, antes de que confirmara que va a salir otra vez en... En 007 como James Bond. Pues, estaba esa... Esa onda de que no sé si voy a salir, quién va a ser, siempre sí, ¿no? Pero en ese inter este güey grabó Logan Lucky con Soderbergh y es un... Es un personaje que es un güey que sacan de la cárcel que tiene el cabello pintado de... de rubio platinado. O sea, es un güey completamente distinto y lo hace actuar diferente. Entonces, es algo que justo habla como el actor es buen actor y no necesita de la saga de Bond para... para sobresalir, ¿no? Eso es lo chido de la película. Creo que es lo que para mí más vale la pena. Ver cómo... Cómo está Daniel Craig en una película distinta a lo que conocemos, güey. Pues... No parecería, ¿no? Pero al final del día es el mismo género. No creo... Pues sí es opción. Y todo, pero... Yo creo que la actuación de él es distinta, güey. La actuación de Daniel Craig es... Es más, vamos a... Yo tengo que verla. Habrá que verla, habrá que verla, pero... Pero, o sea... Sí se me hace buen director Sonderberg, sí me entretiene mucho ver todas sus versiones de Ocean. O sea, si me las encuentro el fin de semana la dejo correr. Este... Y de hecho esta la describen como Ocean 7, ¿no? O sea, bromean con eso, ¿no? Pero la describen que está en esa onda. Magic Mike sí me pareció muy malas, pero... Que también son... Magic Mike... Sí, ¿no? Y que... De hecho, o sea, lo interesante aquí es más bien ver cómo Sonderberg sale de su retiro. Retiro, o sea... Como de dirección, ¿no? En la pantalla grande. Porque, pues, ya... O sea, viene trabajando desde hace un rato bastantes cosas. Como productor, como dirigiendo por ahí algunos capítulos de series. Pero no había hecho nada como director. Y que se puso la camiseta al cine, ¿no? O sea, dirigió, fotografió, y... ¿Qué más me parece que hizo? Ah, y te editó la película, ¿no? Entonces, o sea, el vato es un... Es un fritazo. Si ves a... A Daniel Craig, a mí yo tengo muchas ganas de verlo actuar aquí, güey. No sé por qué, o sea, me da... Que se estrenó el fin... Este fin en Estados Unidos, ¿no? 18 de agosto, sí. Justo, ¿quién sabe cómo llega aquí? Pues no, hay una nota de Universal, creo. Que hablaba de ella un poquito, pero la neta es que no... O sea, en carteleras próximas de Cinemex, Cinépolis, no hay nada, ¿no? Pero... Es una... Me dan ganas de ver a Daniel Craig. Si quieren... Si pueden ver... Si quieren ver a... Logan Lucky. Se me hace que va a estar buena. Adam Driver, a muchas chicas les encanta Adam Driver, yo no sé por qué, güey. Es una duda genuina, güey. Genuina, así de verdad. ¿Quién es él? Es el... Es Kylo Ren en Star Wars, de las últimas. Ah, ya. Es la película, la serie de Girls como que le dio mucha onda a ese cuate. Pues... Les encanta, güey. No sé por qué les encanta, yo lo veo así como que, bueno, pues sí, es tal dote. No más. Ah. Pues es como... Es un hombre... Es un guapo feo, ¿no? O un chistoso feo. Es como el protagonista de Mr. Robot, güey, que también es un güey raro porque tiene como ojos muy grandes y casi, casi como que se levanta de vacaciones, los dos, no sé, güey. Son güeyes muy raros que de repente las chavas te dicen, me encanta, y yo sí, ah, pues chido. Te digo, yo con él creo que el fenómeno no es por la serie de Girls. Se enamoraron de ese personaje. Esa es mi teoría, ¿no? Yo no he visto Girls nunca, güey. Pues sí, el batillo ahí tiene mucha onda. ¿Sabes cuál terminé de ver? Es un caballero salvaje. ¿Eh? Es vieja, pero la terminé de ver Westworld. ¿Y qué tal? Muy buena, güey. Me gustó mucho. Yo sé que habíamos tocado este tema así como por encimita, y que como que no te agrada la onda de vaqueros con futuro, con robots, ¿no? Pues no lo entendí. Güey, neta. ¿Sí la viste o viste como un capítulo y ya? El primer capítulo, güey, fue suficiente para tomar una decisión. Dale una oportunidad, güey. Creo que no solo es el género que es un sci-fi futurista chingón de tecnología, es mucho esa historia de cómo los humanos construyen a la próxima evolución, güey, que al final no sacaría, ¿no? Como Terminator, ponle, güey. Pero Vela, dale una oportunidad, tiene una gran manufactura, güey. Los twists, los plot twists que tiene, güey, son muy finos y muy chidos, güey. O sea, son de esos que dices no mames, qué chida serie, güey. Qué buena historia, güey, y qué bien la transportaron a la pantalla, güey. Hasta el último capítulo que dura como hora y media al final de la primera temporada que son 10 capítulos, no son muchos. Sí te queda así de, güey, qué chido. Conforme va creciendo, yo creo que del 1 al 3, 4, como que ya te pintaron todo más o menos y crees ya saber por dónde va, pero de ahí en adelante empiezas a ver cosas nuevas y nuevas y dices, güey, qué buena está la historia. Entonces, entiendo por qué ha sido tan premiada, porque sí está está buena la historia de Westworld, güey. Y Anthony Hopkins actúa muy cabrón, güey. Muy, muy cabrón. Entonces, vean Westworld. Si no la han visto, porque ya tiene unos meses. Ya empieza la segunda temporada, ¿no? Pronto. Dijeron que iba a empezar, no sé si pronto, pero apenas lanzaron un teaser. Algo tiene que aparecer después de Game of Thrones. Bueno, pero es que también HBO tiene muchas cosas, ¿no? Pero es que Westworld es como el horario estelar que ponen los domingos, así como ponen el domingo Game of Thrones. La de el periodo de otoño-invierno, digamos, es la de Westworld, si no me equivoco. Entonces, sí tiene que ser una buena serie. Y no debe tardar mucho. Pasan como dos o tres semanas entre serie y serie cuando cuando sacan la nueva temporada, ¿no? Pues, más o menos. Yo no sé si venga esa o venga otra, ¿eh? Porque yo apenas vi un teaser de la segunda temporada de Westworld. De Westworld. quién sabe si sea, pero si no, o sea, en lo que llega o no llega, la pueden ver. Ponerse al día. Vale la pena, la neta, vale la pena. Y justo que tocabas, ahorita que tocabas Game of Thrones, pues, los hackers otra vez andan ahí diciendo que van a soltar el último capítulo de esta temporada. Pues, ¿X no? ¿Sí? O sea, no le ha afectado en lo más mínimo. De hecho, si algo ha ayudado es a mejorar el rating de este Game of Thrones esta última temporada, güey. O sea, cuarto punto. Yo creo que el rating nunca les preocupó, ¿no? Pues, cuarto, quinto y sexto capítulo, güey, se fueron para arriba esta temporada y pues desde el ¿Cuál fue el que filtraron? Filtraron este Este que acaba de pasar el domingo. Ajá, bueno, y no fueron los hackers que lo filtraron, ¿no? Fue España. Fueron los europeos, ¿no? Los troncos. No solo fue España, sí hubo como tres o cuatro países europeos. estuvo dos horas en HBO Go de España. También en Suiza o no sé qué. O sea, suficiente tiempo para que se reprodujera y lo pudieras grabar. Fueron dos horas, al menos de lo que yo sé, dos horas en España y en España ya pues lo bajaron y ya vale madre, ¿no? Sí. Pero, ¿tú fuiste de los que vio el filtrado o de los que esperó hasta ayer? Obviamente, amigo. ¿Qué? Pues el filtrado, ¿no? Pues claro, güey, sí, yo tenía muchos, tenía mucha gente. Yo no tengo HBO, güey. No, pero vamos, hay gente que espera incluso el mismo domingo que sale y cuando termina o tiene HBO Go o baja un torrent o algo. Lo que sea, como sea que lo vean. Y que no dudo que este lo haya, yo lo vi dos veces, güey, la neta. O sea, lo vi, lo vi uno, o sea, ¿el filtrado? Entre semana. Ajá, lo vi, no, los dos filtrados, güey. O sea, lo vi uno entre semana y el otro el fin de semana con un primo. Ya. Pero, o sea, me pareció tan bueno el capítulo que quise volver a ver esos ojos azules salir del agua. Hijo, güey, cállate, güey. Pero bueno, el chiste es que yo estaba viendo mucha gente en mis redes sociales que decían, ah, que el pinche spoilers, ¿por qué la gente es así? Y pues la gente tal cual decía, no mames, ya se filtró, güey. O sea, ¿a poco no lo has visto? y aparte, güey, lo que siempre hemos dicho, siempre he dicho, es como, güey, es una serie, cabrón. O sea, tu vida no depende de eso hasta ahora, hasta ahora, quién sabe después. Pero ahorita, güey, no pasa absolutamente nada, güey, si te cuentan el final, güey, no pasa absolutamente nada. La gente decía eso, decía, claro, es una, o sea, claro que ya lo vi, güey, o sea, ya vi el filtrado, porque aparte, pues fue una cagada de ellos, güey, no es como que, que, oh, no mames, están quitándole dinero de los pobres, güey, con esto, no, no es nada de eso, no, fue una cagada que HBO España hizo, entonces se filtró por su cagada, güey, y, entonces la gente decía como que sí, pero los spoilers, que la chingada, pero pues la verdad es que se filtró desde antes. Y ahí sí es como, si eres tan fan, güey, pues ya mamaste por lento, porque no eres tan fan, güey, o sea, el fanatismo no está en, en la lealtad, no, la neta no, güey, la neta no, güey, o sea, creo que no, o ahí tal vez ahí es donde se define, o sea, se separan los, este, dirían los verdaderos fans de los fans de, de este chocolate, o las dos clasificaciones, el fan que respeta el arte del que lo hace, y el fan que respeta, y se sigue viendo al final el capítulo, pues es que güey, así de sencillo, si no tienes, si no tengo yo HBO, como que me da igual, güey, si lo veo en domingo, o si lo veo cualquier otro día, ¿no? Si tengo, si estoy pagando por ese servicio, pues, o sea, estoy siendo fiel a, a la distribuidora, ¿no? A quien lo produjo, güey. Exacto, y sigues viendo al final su contenido, güey. Exacto, pero si, si no lo tengo, güey, o sea, si yo no tengo HBO, no tengo HBO Go, da lo mismo, güey, si lo veo el domingo, si lo veo el lunes, si lo veo en un año, güey, o no lo veo. Exactamente, sí, mucha gente, o gran parte, al menos yo creo que de los fans de América Latina, la mayoría no tiene HBO, ni HBO Go, güey, y seguramente lo ven por un torrent, o algo así, entonces, bueno, el chiste fue que, los hackers, ahora sí los hackers de HBO, están amenazando que van a filtrar, el séptimo capítulo, ¿no? El último capítulo de esta temporada. Es el final de esta temporada, entonces, eh, quién sabe, importa, aparentemente a nosotros, ¿no? O sea, o sea, sí, sí importa, porque lo puedes ver antes del domingo que viene, Y porque la cadena deja de tener anunciantes, ¿no? Pero, güey, o sea, volvemos a lo mismo, si, si, si estás demostrando con números, güey, que los últimos cuatro capítulos, de los últimos tres capítulos, que se filtraron dos, güey, estás teniendo tus ratings más altos, a los anunciantes les va a valer pito, güey, porque van a poder seguir vendiendo su producto, o servicio, güey, en el tiempo aire de, cuando aparece HBO. yo me imagino que, pensando, pensando en marketing, güey, me imagino que el anunciante va a llegar, así no mames, güey, o sea, bájame el precio de tu, de mi comercial, porque ya se filtró, güey. No, creo, no, más bien es como de, se aplica, ¿no? Yo, yo, o sea, no sé, güey, porque es, yo vi dos veces el capítulo, y no dudo que lo haya visto filtrado, lo quiere ver otra vez en, en HBO, güey, porque lo quiere ver con la máxima calidad posible, ¿no? Eso sí, tiene razón. Bueno. ¿Quién sabe? Habrá que ver qué pasa. Está justo la, la escena donde se cae el dragoncito, güey, estuvo bueno el capítulo, güey. Estuvo brutal, güey. ¿Y cómo ves a Jon Snow con, con Daenerys ahí echándose ojitos y agarrando su manito? Pues sí, va a estar incestuoso el pedo, ¿no? Es su sobrino, ¿no? Se supone. Dicen las malas lenguas. Hablan las, las, las teorías que va para allá, por cómo agarró al dragón y todo, de que Jon Snow es el sobrinazo de. Pero, güey, se cayó así ya todo frito, güey, porque ya se cayó una de las teorías que iba a haber tres, este, Dragon Riders, ¿no? Ajá. O sea, ya, o quién sabe, porque por ahí, por ahí sale igual que, pues, Bran controla los animales, güey. Yo, yo pensaba desde el principio eso, que Bran iba a meterse en un dragón, y que el dragón, o sea, Bran Dragón, iba a ser como uno de los chidos, pero ahora con todo lo que está pasando, ya no tengo idea, güey. Pues quizá, o sea, igual y controla al, al dragón de hielo, güey, igual y Tyrion lo monta, pero ya sería un dragón de cinco cabezas, no de tres cabezas. No sé, güey. Tin, tin, tin. X, güey. Ya, tendremos un año, tendremos un año de espera, güey, para lo que sigue, ¿no? Ya el final de, de esta serie. Que, qué bueno que decidieron acabarla en, en, en este, así, ¿no? En siete temporadas. Ya le había ganado a los, ya le había ganado a, a los libros, güey, entonces, ¿sabes qué? No sé qué vaya a pasar ahora con, que se fue Toros de Mir. Ajá. Pues, este güey es el que revivía, al batín del que prende su, su, quién sabe, o sea, pero sigue, sigue, sigue la bruja roja viva, güey. Pero en teoría ella no podía, hasta que lo hizo con Jon Snow. Pero ya ves que, ya, ya aprendió, güey, ya aprendió. Yo sentí feo, güey, por Toros de Mir, güey, pinche dragón, la verdad, me valió pito, porque le puse, le pone más interesante, más interesante la cosa. Sí, pues está más divertido. Güey, igual por ahí hay como que, ya, por ahí dicen, igual las nuevas lenguas, que el rey de hielo ya lo tenía súper planeado, güey. Que llegaron los dragones y que le dieron su madre. ¿De dónde explicas las cadenas gigantescas? Pues es que ese güey tiene un chingo de cosas. Porque ya salieron, salieron, salieron unos capítulos antes esas cadenas gigantescas, güey. ¿Cuáles? Pues con las que saca el pinche dragón del agua, ¿Pero dónde salieron antes? No recuerdo, amigo, creo que en la sexta temporada. Yo no la recuerdo. Por ahí estaba, estaba, estaba por hoy leyendo estas cosas ñoñas, de que todo el mundo sube, ¿no? Pero bueno, sigamos. Basta, basta de Juego de Tronos. Bueno, ya esto es, esto es. Ya espoileamos demasiado a gente que probablemente aún no, no lo ha visto. Y que se considera fans. Cada quien, o sea, por ahí. Este perro se filtró desde. No, porque es una persona que, que quiere ver la, la séptima, la sexta temporada de un jalón, güey. Ah, bueno, está bien. Que dice que no le gusta ver este, no le gusta ir siguiendo los capítulos semana por semana, que le gusta de madrazo. Este perro se filtró desde el miércoles, salió ayer, desde el miércoles hasta hoy. Seguramente has visto. Es imposible, es imposible que en el feed de tu muro, güey, no veas absolutamente, o sea, el gif, del pinche dragón, güey. O sea, el gif del dragón inundó todos los putos muros de Facebook. Por ejemplo, ahorita mismo puedes, puedes ver este, o sea, podríamos hablar de Dunkirk, porque ya lleva dos semanas en cartelera, o sea, ya no, ya no se considera spoiler, güey. Dunkirk lleva un mes. En cartelera más, güey. Ya es como tu pedo, güey, te tardaste ni pedo, se habla de esto y ni hablar, ¿no? Ya, sí, quítalo. Bórranos, ódianos, no nos sigas. No, ya, y además, no es solo con nosotros, güey, o sea, lo ves en sitios como sopitas, güey, que hasta te ponen un spoiler grande, así, desde el mismo pinche miércoles. Yo dije, no, a lo mejor me espero al domingo, pum, pinche Twitter, sale un gif de, de como, este, de la última escena cuando sacan el dragón, Yo lo cansé de ver a tiempo, yo lo cansé de ver a tiempo, antes de que saliera eso, güey, lo hice muy bien. Yo lo, yo lo vi el primer, así, el primer día que se filtró, ese día vi esa imagen así, sacando el dragón de la, con cadenas del río, güey, y dije, bueno, pues ya, que le hago a la mamada, pues ya lo voy a ver. Pues sí, ya me chingaron, pues ya me lo chingo. Pues sí, papá Tzuli, ¿sabes cuál hay que, no he visto? No sé si te enteraste de una película que se llama The Circle, El Círculo. Pero, no, es la de Emma Watson y Tom Hanks, ¿no? Tom Hanks. Leí que estaba mala, no lo sé, ya vi que está aquí en México, que la trajeron. Ahí la tengo descargada, desde hace como tres meses y no me he animado a verla. Pero no tiene tanto que salió. No, sí, ya tiene un rato que salió. no tiene tanto, tres meses no. Filtrada ya lleva un chingo, güey. Estoy segurísimo que tres meses no, porque la acabo de ver también en Front Time, que ya anda por ahí. Pero, y te digo que tres meses no, porque según yo salió el tráiler hace muy poco, doce meses. yo ya, yo donde estoy viendo ahorita llevo ya prácticamente tres meses, y recuerdo que esa película la bajé cuando vivía todavía en el otro lado, güey. Por eso estoy seguro que son tres meses. ¿Circle? Sí. Bueno, ok, Circle ya está ahí. Pero bueno. Ya está ahí, y se supone que es una, es un, como un Facebook. Una secta, ¿no? Según yo entiendo que es como un Facebook, como un, algo de inteligencia artificial. No, pues estamos los dos. A lo mejor no estás confundiendo, ¿no? No, sí, sí, es con Emma Watson y con este, Tom Hanks. Vamos a ponerlo por aquí. Se supone que están buscando algo como, pues un poco, me recuerda un poco a Ex Machina, güey. Guardando, este, distancias, pero, por ahí va siendo, entonces como que, a Emma Watson le ponen algunas pruebillas, y empiezan a hacer ciertas cosas con el software, y, el trailer no me pareció tan descabellado, güey, pero ahora que estoy leyendo un poco lo que, lo que opinan, no lo sé, güey. Sí, no, yo, mejor, no sé, yo, la neta, ¿sabes qué si quisiera ver, güey? Quisiera ver la serie que está produciendo este Brian Cranston, güey. Ah, pues es la, espérame, acabo de verlo hace ratito. Sí, güey, Electric Dreams se va a llamar, y es prácticamente una antología de los trabajos de Philip K. Dick, que, pues es un, es como el, pues el maestrazo de la ciencia ficción, o sea, prácticamente todas las películas de ciencia ficción chingonas que, son referentes, están basadas en, en, en este, cuentos o libros de, de Philip K. Dick, ¿no? Y ahora Brian Cranston se quiere aventar, este, pues esta serie, que se llama Electric Dreams, por ahí ya está el tráiler, y lo padre es que va a estar, va a estar disponible, pues en todo el mundo, porque se va a distribuir por medio de Amazon Prime, que es algo que hay que aplaudirle igual a estos cuates, porque, pues, digo, es una chambota bien difícil compartir, combatir o competir contra Netflix, ¿no? O sea, ellos tienen un catálogo súper amplio, y, y ya están más que probados lo que pueden hacer, y servicios nuevos, es difícil que puedan hacerse referentes, después de todo lo que ha hecho Netflix, ¿no? Han intentado hacer muchas cosas. El tráiler de Electric Dreams. Pero dime, dime, ¿qué más? Ajá, o sea, pues han intentado hacer, o sea, tal cual, este, Amazon ha tratado de hacer muchas cosas, y, pues de hecho igual, esta serie, este, American Gods, se estuvo transmitiendo por medio de este, de Amazon Prime, ¿no? Aunque no, no era producida por ellos. Y, por ahí tienen unas cuantas propuestas, tienen igual una serie original de Woody Allen, que fue un fracaso rotundo, pues no sé, está, está padre que, que se estén atreviendo a hacer algo diferente, sobre todo con algo tan difícil como Philip K. Dick, ¿no? O sea, no es, no son historias fáciles. No, películas, películas referente, puede ser la de Matrix, ¿no? Que es como la, el epítome de, de, de estas películas, digamos que, bueno, estas historias, digamos que la más actual, y ahora Blade Runner, que vamos a tener igual, la, la nueva de Blade Runner, pues también está basado en este, un libro de, de Philip K. Dick, que se llama, este, si los robots, si los robots también sueñan con ovejas, sueñan con ovejas eléctricas, ¿no? Me imagino que hay más o menos bien este nombre de Electric Dreams también, como de jugar un poco con que estamos nosotros dentro de una Matrix, que, o sea, como que, no sé, Philip K. Dick era un vato que se clavó muchísimo en, en el tema de, de este, de él, de, de el cielo y de Dios y de nuestro lugar en este universo, y él fue el que empezó con esta idea de que somos un programa de computadora, ¿no? Y poco a poco, incluso la ciencia lo ha retomado y, y dicen que sí, que es muy probable porque, pues, todo, todo nuestro, nuestra realidad funciona de una manera matemática, no hay como, o sea, todo se puede comprobar por medio de, de ecuaciones, y que, de parte de todo esto, entonces con más razón tienes que ver Westworld, güey, vela, vela, pero, bueno, esto, no encontré nunca el trailer de, de esto de Electric Dreams, con Bryan Cranston, pero hay muchas noticias, justo lo que estamos diciendo, ¿no? de, de, que va a producir todo lo del mundo de, no sé si todo, pero, va a producir, no, o sea, va a ser una, una especie de antología, varias historias exactas, no sé todavía si van a estar entrelazadas, si van a ser historias separadas, por ahí aparece Steve Buscemi, no sé si lo recuerdan a este cuate, de este, Mr. Pink, el del meme del chavo ruco, güey, sí, justo ese güey, sale con su gorrito, güey, vamos a poner el meme del chavo ruco, güey, este, evidentemente Bryan Cranston va a salir en, en esta serie, por ahí, un par de nombres que se me escapan, pero pues tiene muy buen casting, y, pues, se supone que este año se, se, se lanza, ¿no? se lanza, no recuerdo, la, la televisora, me parece que es australiana, y de ahí, eh, una semana, dos semanas después, empiezan a subir, este, capítulo por capítulo, a la semana, en Amazon Prime, entonces, si no tienen Amazon Prime, pues, es una buena oportunidad para, para tenerlo, o, como nos encanta a nosotros hacer todo, pues descargarlo por medio de torren, ¿no? si tienen ahí la oportunidad de hacerlo, lleguen al contenido como gusten, sí, salud, perdón señores, pero, estaba tornando, ya para cerrar nomás, y para no, por no dejar, la, la película que, produjo Netflix, con Lily Collins, que se llama To The Volume, ya la, ya la viste, ¿qué tal? ya la vi, eh, con Keanu Reeves, eh, Lily Collins, eh, es, es buena, güey, es buena, no me gusta mucho, más bien no me gustó casi nada el final, pero, Lily Collins, muy buena, güey, creo que, Lily Collins es la chica principal, la protagonista, que, que es, es una chica, anoréxica, pero a niveles muy cabrones, güey, vamos, el, el maquillaje, y, los efectos visuales de postproducción, para los, para que los chicos se vean enfermos, se ve muy bien, o sea, si te estremece un poco, así de, ay cabrón, se ve súper mal, ¿no? O sea, le aplicaron la de Capitán América, la uno, güey, no, no creo que tanto, pero, porque si, la de Capitán América se ve, o sea, Hit Devon, así todo, ché, 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 enano, güey, pero, pero se ven muy bien, el maquillaje que usan, y la postproducción está muy bien hecha para, para esta película, se ven muy bien enfermos, amarillos, pálidos, con, lastimados, y, habla un poco de, pues, cómo tienes que salir adelante de ese tipo de enfermedades, y pacientes de todo tipo, ¿no? Eh, creo que se lleva a cabo bien, pero, el final fue como, ah, órale, bueno, la actuación, eh, Keanu Reeves, normal, no, no, no hace grandes cosas, pero, vamos, es un buen esfuerzo de, para mostrar, ese tipo de temas, creo, güey, que lo, lo aborda bastante chingón, eso sí está padre, familias disfuncionales, con hijos que tienen pedos, todavía, más allá, entonces, vean, The Bond también, es una buena película para, no, no creo que para una noche especial, si no tienen nada que hacer, sí, o sea, como que digas, no mames, hoy es sábado, y pedí una pizza, y tengo un chingo de cosas, voy a ver una gran película hoy, no, pues también, ver a una chica anorexia, que tú comiendo la pizza, creo que te sentías un poco culpable, ¿no? No, pues cuál es culpable, güey, porque tampoco es así como que, yo, yo me siento mal, porque yo en particular, no puedo ver mucha sangre, o pedos de gente muy enferma, porque me pongo así como mal, güey, de acá, pero, no es como para la gran noche, y estamos viendo, mientras vemos a Steve Buscemi, ahí en su, en su, en su, en su, en su chavo ruqués, ajá, pues nos despedimos, ¿no, Papá Tzul? Sí, y última recomendación, en Netflix está Ro, entonces, R-A-W-U, no la quiero ver, güey, si tienen chance, véanla, va a durar un rato, sí, fue muy premiada, pero yo soy muy malo con la sangre, entonces, véanla y nos platican, ahí mismo, donde están viendo en este momento, el, el programa, en facebook.com, diagonal gástrico, ahí pueden compartirlo, darle like, todo lo, como lo están haciendo, a ver a quién tengo por ahí, ¿tú quién tienes? Yo tengo a Paulina Blando, a Josué Rodrigo Contreras, Britt Kiggins, Mona de Tiner, yo tengo a Margarita Mandujo, a Vicente Aguirre, que es mi primo, con el que veo casi todas las pelis, Iván Medina, gracias por el like, y Jorge A, gracias también por el like, Jorge A. nos vamos con nuestro Steve Buscemi, ah no, espérense, también en twitter, por supuesto, arroba el gástrico, Juan Cristian, no te pongo en grande, pero te pongo ahí, porque no queremos perder a nuestro chavo ruco, muy bien, Juan Cristian, ya seríamos dos, arroba al faro, no, pues tres, con Buscemi, güey, al faro de la luz, en todas las redes sociales, yo merengues, queriendo me peiné, perdón, rogalanerre en twitter, y esto es, departamentos número 24, mándenos mensajes, denle like, y sigan la página, todos los días hay noticias nuevas, de cine, de música, y de todo ahí en gastrico.tv, va, bueno papá Tzuli, eso es todo por hoy, nos estamos viendo, pasen la chingón, y crezcan felices, como Steve Buscemi, que está por aquí. Buena semana, y ojalá no se hayan quedado ciegos con el eclipse. Sí, ahí platíquenos, no se vio ni madre aquí en la Ciudad de México, porque estaba bien nublado, y medio feo, y sí, va a ver el 26% nada más, entonces, no hay como que, excusa, pero bueno, ya pueden por ahí ver sus fotos Godín, ahí nos vemos, departamentos, próximo lunes, 9 de la noche, en gastrico, chao. Bye. Chau. Gracias por ver el video.